Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti. La gana en la de luz al mar de la falsedad, la espalda en la infinita. Me puedes matar, me puedes dejar, pero nunca tendrás que te deje de amar. Sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemelo. Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma. Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sé que te perdí cuando resbalé. Pero nunca jamás te dejaré de amar. Tú sabes que eres mi otra mitad, mi espíritu gemelo. Paula, no me olvides, Paula, para siempre, Paula, en el alma. Me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Eva. Ev cadenas. Evirte. Comcias que te enviaron a introducirlo. Holab draws millones deці mark. boom, Sigue toda, transparente, toda en el alma, me falta tu mirada, tu sonrisa, dulce y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?